Buenos días, amigos y amigas de Primavera Europea. Estamos de nuevo aquí, en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento, en una sesión parlamentaria que, como todas, ha sido muy intensa. Hemos hablado, por ejemplo, del incumplimiento de la ley de memoria histórica en el Estado español, de la vergüenza que representa, la anormalidad absoluta en Europa, que representa que todavía se hagan actos y todavía haya fundaciones que lleven el nombre de Francisco Franco. Hemos hablado también de la necesidad de trabajar juntos en Europa de forma efectiva y clara por la solución del gran cáncer de nuestra sociedad europea, que es la violencia contra las mujeres. Y todo eso hay otros vídeos que podréis ver también y podréis comprobar mis intervenciones al respecto. Pero, sin duda, el debate que más tiempo ha ocupado en esta sesión y que centraba en la actualidad era, naturalmente, el debate prioritario sobre los atentados de París y la situación del terrorismo que golpea a Europa. Hubo una unanimidad muy clara en sorializarse con las víctimas y en condenar esos atentados terroristas. Pero, a partir de ahí, la verdad es que comenzaron a aparecer las disensiones. El debate es, por una parte, seguridad y libertad. Hay un movimiento muy importante aquí en el Parlamento Europeo de gente que pide más controles de seguridad, más controles de los datos de los viajeros, más controles de las posibles aglomeraciones públicas y otra parte que insistimos en que la seguridad, sí, pero nunca a costa de recortar la libertad de los ciudadanos. Pero hay algunas cosas que se comentaron, pero para nuestro gusto muy poco en el Parlamento. La cuestión de fondo, qué está pasando, qué está fracasando en esta Europa donde ciudadanos europeos, recordemos, los ciudadanos europeos, se inmolan para matar a otros ciudadanos porque tienen, según ellos, unas ideas en conjunto con aquellos movimientos que utilizan el Islam como excusa para crear regímenes totalitarios. ¿Qué está pasando en esta Europa? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuál es nuestra actitud que está fallando para que estos tipos de atentados tan salvajes se produzcan y para que haya estos elementos dispuestos a matar y a morir ellos mismos inmolados? Gente que se ha creado con nosotros, que eran europeos, insisto, y que, por alguna razón, que se nos está escapando y que Europa no está reaccionando bien, no se han integrado en nuestra sociedad. Tenemos todo ese problema de la integración de aquella gente que ya ha nacido incluso en Europa y que, sin embargo, se considera aislada y se mantiene y se educa en otros parámetros y en otros conceptos que no son los valores europeos. Tuvimos la presencia del presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, que acabó su alocución hablando de que Europa no debe olvidar que la Unión Europea se formó precisamente por la paz y, sobre todo, para trabajar por la paz. Por la paz insistimos nosotros, no solo en Europa, sino también en el mundo. Por tanto, estos tambores de guerra que están sonando para responder al terrorismo, involucándonos en una guerra como la de Silvia, que tantas víctimas inocentes están causando, no es para nosotros la solución. Obviamente, detrás de los andetados terroristas hay muchísimas cosas que explicar, hay que aprovechar esta situación terrible para saber exactamente hacia dónde quiere Europa y cuál es el papel que Europa está jugando en esa política internacional cada vez más lanzada hacia el conflicto bélico. Eso lo echamos de menos y echamos de más la islamofobia patente de muchos de los eurodiputados, especialmente de los grupos de la derecha y de la ultraderecha, que insistieron en que hay que cerrar fronteras, en que hay que expulsar a los inmigrantes y en confundir a los refugiados con terroristas. Algo muy lamentable, que también pasa aquí, por desgraciado, en el Parlamento Europeo. Nosotros, naturalmente, condenamos esas declaraciones y vamos a seguir trabajando por lo que nos guía y por los valores que nos trajeron aquí, que son la justicia social, la sostenibilidad y apoyar la diversidad, que es la característica de Europa. En el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, en vuestro Parlamento.